Esta agrupación presentó ante el Instituto Mixo de Ayuda Social un proyecto por 109 millones de colones para el mejoramiento de la planta de tratamiento. El presidente de la SAA de las Mesas de Pejiballe, Diego Salazar, dijo que actualmente la planta tiene muchos años. Como proyecto, bueno, tenemos una solicitud presentada, una solicitud a NIMAS, por varios millones de colones. ¿Cuántos? Tenemos una solicitud por 109 millones de colones para darle un mejoramiento total. Así es que si el NIMAS nos apoya, pues es un proyecto bastante... ¿Mejoramiento que de la tubería, el sistema de distribución, el tanque? Ver si cambiamos la planta de tratamiento, que son filtros lentos por filtros ligeros. Bueno, eso es lo más costoso y entonces ya lo que quede para algunas mejoras, cambio de tubería, cambio o compra de bomba para tener repuesto, cambio, compra de válvulas de 6 pulgadas, que son bastante costosas, pero bueno, esperamos a ver si nos... Asimismo indicó que están trabajando en este proyecto porque así se brindará un servicio de calidad. Por supuesto que como junta directiva de la asociación de acueductos, pues siempre estamos trabajando y mejorando, mejorando para que el acueducto pues llegue, el agua llegue a las casas, a los usuarios. ¿Cuántos usuarios son? Tenemos 420 usuarios. ¿Solo de las mesas? No, tenemos incluido la comunidad de San Marcos. Salazar también señaló que actualmente brindan el servicio por medio de un sistema de bombeo. La asada es lo más complicado que hay acá en la comunidad porque yo les digo que es la asada quizás más complicada del cantón y más allá, porque nosotros acá, para que llegue el agua es bombeada al 100%, donde ocupamos la corriente, la bomba y después, como es del río, tiene que pasarse por la planta de rotamiento para que se pueda, ah bueno, y clorarla luego para que llegue a los hogares. La asada de las mesas tiene 420 usuarios.